Sujetos armados arribaron hasta la finca del agricultor Evangelista Borques de 70 años, quien se encontraba en compañía de su esposa Mari Cristina Borques Zapata y su hijo Carlos Guillermo Borques en La Carbonera, límites del municipio Río de Oro al sur del departamento del Cesar, y lo secuestraron. Sin embargo, horas después, fueron liberados el joven Carlos Guillermo y su madre Mari Cristina en un paraje solitario de la zona del Catatumbo. Familiares del retenido piden la liberación del sectegenario debido a quebrantos de salud que padece, sumado además a un cuadro agudo de depresión que lo afecta. Sin importar la emergencia sanitaria que atraviesa el país, se registró este secuestro en el sur del departamento del Cesar. Hasta el momento nadie se ha adjudicado el plagio del adulto mayor, las autoridades avanzan en la investigación. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276. La Comunidad de 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 la